Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les vengo a platicar de una técnica a la cual se le conoce comúnmente como baking o cooking ¿Qué significa hornear? Que vamos a hornear, bueno, pues en nuestro rostro, a través de polvos translúcidos Los vamos a colocar sobre la zona T, sobre esta zona y sobre esta zona Junto aquí es que los polvos translúcidos los vamos a dejar en la piel de 5 a 10 minutos Este proceso que nosotros le estamos haciendo a nuestra piel es la parte del baking El objetivo de esta técnica es crear una piel visiblemente más lisa e iluminada Lo que también va a hacer es que nuestro maquillaje no se va a mover de lugar Ya que vamos a sellar perfectamente el corrector El procedimiento Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar nuestro corrector de ojeras favorito Recuerden que es uno o dos tonos arriba de nuestro tono de piel Con el dedo anular Vamos a ir difuminando En dirección a la 100 Después con nuestra esponja de maquillaje terminamos de difuminar Este paso es totalmente opcional, si no les gusta lo pueden omitir Humedecemos la esponja de maquillaje y vamos a tomar polvo translúcido Y lo vamos a ir colocando de esta manera Se puede notar en esta parte donde tengo mis poros Más pronunciados que la piel como que lo absorbió Una vez que dejamos reposar el polvo, cocinando nuestra cara Con su brucha favorita, que esté limpia, lo que vamos a hacer, vamos a difuminar Vamos a quitar el exceso de polvo de la siguiente manera En este caso voy a tomar esta, voy a tomar este polvo de Rimmel London Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer esto Se observa como se marca el pómulo sin todavía aplicar contorno o bronzer Unas personas podrían pensar que nos estamos poniendo plastas y plastas y capas de maquillaje No lo veo de esa forma porque vamos a retirar el exceso Entonces lo que se quede va a ser lo justo y necesario Una de las ventajas que sería ideal para las pieles de mixta grasa Ya que aplicamos polvos en la zona T Y pues sabemos que en la parte de acá y en la parte de acá es donde más brillamos Y de hecho los poros se disimulan muchísimo También se tapan las líneas de expresión, las bolsitas Para pieles maduras que ya tienen muy marcada esta zona No se recomienda ya que al aplicar tanto polvo Esto podría atenuar esta zona Esta técnica también sería ideal si tú vives en tierra caliente Donde hay mucha humedad Te estás maquillando y sientes que te estás derritiendo Entonces esto va a hacer que dure aún más Para este maquillaje lo podemos dejar así, tal cual, muy natural O ya podríamos tener el iluminador, el contorno, aquí el glow Pero ya esa es producción de cada quien Recuerden que para gustos, colores Esta técnica podría ser ideal para ti Si no tienes iluminador, tu paleta de contornos y todo ese tipo de cosas Porque todavía nos manchamos o no encontramos el tono adecuado para nosotras Entonces esto automáticamente nos define el rostro de una manera bien bonita Les dejé un post en el blog Hablando a detalle de las ventajas, desventajas y los pasos Por si quieren pasar a verlo o si se lo quieren enseñar a alguien No importa si ha sido todo Espero que les haya gustado el video Les haya sido útil Lo pongan en práctica Cuídense mucho para que nos estemos viendo en el próximo video Bye Bye